Para todos los gustos Porque en las viernes de vez en cuando hay que tocarla No, 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 no me lo viste Se llama el Kipsy No sé qué es eso Y es tu que te sigo una razón Y es tu que está lluviendo Y yo sigo muriendo Y es tu que te sigo una razón Y es tu que está lluviendo Y yo sigo muriendo Y es tu que te sigo una razón Y es tu que está lluviendo Y yo sigo muriendo 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 Porque no te lo entiendo, si tú quieres La noche en tu recuerdo Extrañando tus besos Y perdiendo, me creyendo así Tú quieres Sol en el sol en el amor Todo en el fin se pierdo Todo en el amor Todo en el amor Todo en el amor Todo en el amor Y yo no sé entre los dos Y soy Dios Que vamos Soy el que nunca Por amor te amará Si no estás Por amor 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 Por amor